El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre un descenso de temperatura de hasta menos 10 grados que provocará fuertes heladas, principalmente en el norte del país, ante la llegada del frente frío número 11. Los estados más afectados serán Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California, Coahuila y Nuevo León. En Somalia, al menos 50 personas han perdido la vida por las colosales lluvias que azotan el país, provocadas por el fenómeno del Niño. Más de medio millón de personas han abandonado sus casas mientras esperan más tormentas y con ello el número de víctimas aumente. La Asamblea General de la ONU aprueba, con 118 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia y Siria, un llamado a que se respete la tregua olímpica en el mundo para los Juegos en París 2024 a causa de los conflictos en Rusia y Gaza. Los Rolling Stones de Mick Jagger anuncian una gira en 2024 tras el lanzamiento de su último álbum, Jagney Diamonds. El tour, por el momento, abarca Estados Unidos y Canadá con 16 ciudades programadas entre el 28 de abril y el 17 de julio de 2024.